He nombrado la primera fila, los demás hoy vais a... Exacto, estiércol, los demás hoy estiércol pura. Eso digo yo, aquí por la ayuda. Venga, vámonos. Wogosa, lala, ye, 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 con mainei. ¡Olé! 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 ¿Estás haciendo a mi la avenida? ¡Vámonos! ¡Venga, vamos a ver, chiquillos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Woh, woh, xalala, ye, 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 Woh, woh, xalala, ye, 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 Recuerdo lo que me decía mi madre Cuando llegaba el verano Ella me insistía con mucha pasión No te olvides la toalla cuando vayas a la playa Woh, woh, xalala, ye, 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 Woh, woh, xalala, ye, 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 Pero ahora cambia la cosa Mi parienta que graciosa Me dice cada domingo Repitiendo ese estribillo No te olvides La toalla, la nevera con la bebida La singalcor pa' mi madre Los manguitos pa' el niño La sombrilla, la roca La bolsa para llenarla de arena pa' que no se la lleve el viento Los filetes espanao La fiambrera con las papas aliñá El sello del parque y pa' parca de barde El acorracado, la nocilla pa' la merienda Los bocadillo Cuando vayas a la playa Woh, woh, xalala, ye, 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 Yo soy el lor Vamos a par mita Vamos a par mita A por lo que falta A por lo que falta A por lo que falta Cada domingo pringao Cargado hasta la gorra Te lo juro por mi madre Que esto parece el mercadona Y luego va mi parienta Dos fina y arreglada Niña, que vamos maqueada Que vamos a la playa No a la calle ancha Yo soy el lor Lorenda Arabia A la bia al coche A por lo que falta Quillo, quillo Bien, pipa Lorenda Arabia A por lo que falta A por lo que falta Y ya no llego Sin burto más Si quieres mandarme, manda mal va Si quieres mandarme, manda mal va Si quieres mandarme, manda mal va Yo sabía que algo se me olvidaba Yo sabía que algo se me olvidaba ¡Olé! Ay, que calor chiquillo Será que no se me hagan No se me hagan Mira 지금 Tienes la cartera Ah, lo que falta Gracias Ah, lo que falta No se me quina Sí, aquí Vale, vale Ahora, ahora ¡Dosas! ¡Escrumos! ¡Olé! 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 ¡P geopolitos! Señores, aquí está la cartera, ¿eh? ¡La cartera! ¡Tenemos la cartera, señores! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Gracias, Pipa! ¡Ole! 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 Este es el Pipita Chico, ¿eh? Que lo sepáis. Y ahora mismo está tocando la guitarra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este material es especial! ¡No cantamos tanto doble! ¡Venga, dale uno ahí! ¡Vamos, vamos! Se busca el dueño de unos Leotardo Roque. Se ha perdido... No sé de quién es. ¡Vicky! ¡Vicky, toma! ¡Vicky, que se ha cambiado ahí! ¡Vuentecito, no! El viento lo ha traído, el viento lo ha traído. ¡Viento de tres segundos, Vicky! Dice, papá, papá, me ha picado una serpiente Dice, ¿gratis? No, 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 no Mañana, mañana, mañana cienzo, muñeco Dice, papá, papá, me ha picado una serpiente Dice, ¿cobra? Dice, no, gratis, gratis ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calor hace en el escondrillo! Venga, vámonos, este año se cumplirá, atento al pito, atento al pito Este año se cumplirá ¡Qué bajo, eh! Este año se cumplirá ¡Vamos! Ahora, eso es Este año se cumplirán, este año se cumplirán veintinueve Desde que empezamos a hacer nuestro carnaval Bajo el cobío de los familiares Que engrandecían nuestro febrero tan especial Pero la calle no vale pa' nada En busca de los peluditos Y si en San, ya dos guían a menos Luego no, quiera ganar un premio Eso cucho en todos los mentideros Y entra yo, me hago a sordarte esos cuchicheos Todas las coplas que escribo Son pensando en mi pueblo Son pensando en mi pueblo Entiendo que tu enfoque es esta fiesta Más que afición como algo comercial Y ves en ella una fuente de ingreso Yo solo veo cantarle a mi ciudad Pero por eso no renuncia a nada Y si me subo aquí es pa' concursar No creo que un jurado al puntual Se vaya de a llevar Porque ensaye más o menos Si baja todos los concursos Y en mi opinión Y le quiere el buen color Yo lo respeto Yo lo respeto Pero entiende mi forma De expresar lo que siento No es otra que rendirme a mi florida por canar Clavando mi bandera Este es mi santo y señas Este es mi santo y señas ¡Vale! ¡Vale!